Música Cada nueva promoción que habrá estos 3, bueno 5 días Voy a comprar cofres para desbloquear el puño derecho de Hércules De mercurio que sea que quiero, gancho derecho de Hércules que quiero Pero primero vamos a la playa, según se ya está aquí, exacto Y lo vamos a desbloquear Y desbloquear Listo Muy bien Regresen a la base Estoy regresando a la base Perfecto, ya lo tengo Y... creo que es todo lo que está ahora, ¿no? El castillo, el calamar Ah, no, también está el calamar Así que... a desbloquearlo también Asco de animal ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ya nada más falta la Kali Y con esto desbloquearíamos a... Y ya tengo a este tipo Así que lo vamos a colocar Vamos a quitar al... Drake Bear Y vamos a colocar a... Mesmo Reyes Va Y sigue todo Sí, porque neumotecón En centinela Tengo esa centinela Que asco Tengo al azar Y... Así estamos bien Sí Bien Ahora Comprar cofres Pero primero vamos a abrir estos Tengo dos Vamos a reclamar dos Voz de Ravana Uh, perfecto Ah, qué asco Tenía... ¿Cuántos tenía? A ver, ¿cuántos tenía del cofre de...? Tenía 40, me parece 40 de 55 Así que sigo teniendo 40 de 55 No, ¿quién es? Y si reclamo a este Aspeto rey de los fantasmas Supongo que es el Ricolor, ¿verdad? ¿Por qué me regalan Ricolor? ¡Qué porquería! Ahora Aquí El Colosafo Ya tengo los skins estos Así que vamos a ver En cuál me sale Veamos Sí Águila Escalata ¡Qué porquería! A ver Aspecto Sacador de Almas ¿Por qué me dieron dos? No tengo idea Sí me dieron dos, ¿no? Luego checaré el video A lo mejor le compré dos No creo Vamos a ver Volcano Aspecto Centinela Bueno, por lo menos es un skin Que vale la pena Ahí vamos Con bacana Aspecto Pijama ¡Qué porquería! No quiero ese puto aspecto Vamos a salir Vamos a hacer como que se reinicia esto, ¿no? Vamos a ver si tenemos ahora más suerte O debí haberlo comprado Y en el siguiente me tocaba ¡Veamos! Sentinela Sector Señor Cactus Sentinela Diez más Jumbax Aspecto Mono Shaolin ¡Qué porquería! Ya tengo al mono del espacio ¿Para qué quiero más skins de un mismo dios? Y además está horrible ese Shonkui ¡Shonkui! Bueno, por lo menos ya tengo su paquete de voz Y sus dos skins Como que me sale al final Sumucona Especto Señor Oscuro Ok, bueno Por lo menos Me gusta ese skin No quería comprarlo porque esperaba algo mejor Pero aún así está bien Vamos a ver otro Anubis Aspectos a Hueso Inmortal Bueno, ya tengo un skin de Anubis No tenía skin de Anubis Ahora tengo uno ¿Qué sigue? ¿Al que sigue? ¿Al que sigue? ¿Cómo van llegando? Voz de la Fordita Bien Ya tengo su voz Me gusta la voz de Checa de la Playa Ay, cállate Mentiras Bastet Genial Ya tengo un aspecto de Bastet Que es el de Es el aspecto de Equipos especiales Vamos No me digas que me vas a ir como en último Es una porquería Es un robo Odín Aspecto cazador ¿Cazador? Si yo ya tenía el cazador ¿Qué me estás diciendo? Yo ya tenía ese aspecto No me digas que me están robando Ah no, es este Es el aspecto cazador Ah ya, yo tenía este Que es el de Apresador Ah, que creatividad en los nombres Veamos Veamos Espero no gastar 200 esquemas más Solsticio 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 Bueno Por lo menos un skin ¿Y que aquí saldrá? ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¡Al fin! ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a creer? Ah, wow Que en este cofre me iba a salir Bueno, pues ya Carajo De los demás cofres quisiera De aquí quisiera el de Hell Nada más Del Baco quizás No, que asco Porquería Peor Bueno, pero no Ya tengo 3 skins de este cabrón Y de aquí Pues me gustaría este Baco Pero Ya tengo a este Y no quiero que me salga otro de este cabrón Y cuesta 400 esquemas Y no quiero esto ¡No quiero esto! Y de aquí no quiero ni uno De aquí ya tengo estos Que son los que importan De aquí no quiero a OneFu Porque estoy esperando el de Latinoamérica De aquí ya A veces hasta esa porquería Conseguí ya El Señor Oscuro Así que ya no quiero ninguno de estos ¡Qué asco! De aquí ya tengo uno de skin de Anubis Así que no quiero nada De aquí ya tengo todos De aquí igualmente ya tengo uno de Y Quiero ser de nuclear Que no gané En un concurso De aquí ya tengo todos De aquí pues está Alejandro Y el de Nate Pero ya tengo dos de Nate Y no quiero uno de este de Alejandro Está horrible El de Baco estaría bien Sigo teniendo 40 de 55 ¡Qué asco! Y aquí Pero aquí tengo 40 de 55 Y me pueden salir estos dos Y de aquí Creo que solamente son estos Exclusivamente estos seis Así que es mejor comprarte esto por seis No sé si arriesgarme ¿Sabes qué dice? ¿Me arriesgo? ¡Sí, ¿no? Pues ya Gasté dos mil gemas En pendejadas Vamos a ver Aquí me faltan Una, dos, tres, cuatro Cuatro por cuatro Dieciséis mil seiscientos gemas Vamos a ver Todos levanten las manos Y pidan que me salga Baco En el primer cofre No sé qué estoy diciendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tatos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! El que menos quiero Es el primero que me sale ¡Qué hermoso! ¡Maldita sea! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Nada más! ¡Genial! En dos Aquí mi hermano dijo que salían dos Tenían dos Debo hacerle caso ¡Bien! Ahora a checar toda la porquería Que me salió Porque ya no recuerdo ¿Verdad? Vamos a recontar Veamos desde abajo ¡Favor de Smiley! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ravana! Lo acabo de comprar ¡Gep! Aspeto de... Gel Castillo de Arenoso Ahí está No recuerdo el nombre en inglés Y a muchos no les gustó Y... Dijeron que hubiera quedado mejor Castillo de Arenas Dije, dije Esto es Latinoamérica Aquí ponen ese tipo de nombre Evento de verano Perfecto Ya tengo las voces de anunciador No Este... Son los cofres Aspecto de Centennial a Calamar Junto con el cofre Y que me dio ¿Qué voces? Creo que todos me dieron voces Hay un skin de... ¿Qué skin me dio? Ahorita lo checo Aquí tengo el anunciador Ah, me dio el paquete de voz de Ravana Y el aspecto de Sean Cui Que es un asco El Thor Aspecto de la Escarlata Que nunca lo voy a usar Porque yo prefiero Heavy Metal Hay de ese aspecto sacado de almas Que ya está... Que eso está bien No tenía ningún aspecto Más que el retro Vulcano También no tenía aspecto de Vulcano Creo que ni siquiera Tengo Vulcano siquiera Kumbacarna Preferiría que me hubiera tocado El otro pel de... El de Yeti Pero pues Es que eso ya no estaba disponible En el cofre Aspecto a Sentinela Señor Cactus Humbach Ya tengo uno de Humbach Que asco Ya tengo el paquete de Sean Cui Que por lo menos ya podré usar Su paquete de voz Con su skin de... Ese... Los Cazafantasmas Wukong Este... Si me gusta Lo había... Lo habría comprado Pero le dije A lo mejor le sacan uno nuevo Así que me iba a esperar Pero ya lo tengo Anubis Aspecto a esta voz de inmortal Como dije No tenía ninguna suerte de Anubis Ahora tengo uno Perfecto Paquete de voz de Afrodita Tengo el de... El de... Señorita de la Playa Que... Y me gustan a mi Su voice pack Así que ya tengo este Bastet Tengo el de... Mis misiones especiales O no sé cómo se llama Esa skin Pero ya tengo su voz El globo del dentón Que bien Odin Aspecto cazador Ya tenía el recolor Que me regalaron Pero dije Bueno pues Está bien este El aspecto solsticio También está bien Ya tenía el de... Dulce y salado No sé por qué No traducionan dulce y picante Pero aquí es dulce y salado Y al final conseguí El de Mercurio Luego me tocó El maldito de Tatos Y el de Baco del Rey Veamos 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 Baco Este que quería Ya vuelvo Me disculpo Emboscaré el carril izquierdo Ah sí Ah sí Lo único que no tengo Es la voz Tal vez luego la compré Luego Es de estar 200 No pienso pagar 200 Por la voz ¿Qué más me tocó? Un aspecto Así que me haga la pena Ah sí Del sumo con Y la gel El Shampoo Como digo Ya tengo Ya tengo este Para que quiero Tengo este Enemigos Se aproximan A la izquierda He tocado Por lo menos Ese skin El de Jumbaz Ya tenía este Lo cual Ninguno Tiene un aspecto De voz especial Está horrible ¿Qué chicos quiere Este mono? Vengan esas patas Qué asco A jugar en este Mucho mejor Además aquí Tiene cara de monito Y no de chango ¿Dónde está el Darlok Sun Wuken? Aquí está Regresen a la base De nada Con su voz de Goku enojado Ahí está Enemigos en el carril central Un equipo que hacen Que luzca sus músculos No, perfil no Y ya Ay, le convocaron a la pijama Ya tengo un skin Me he preferido este Está graciosa Y ahora ¿Cuántos aspectos? Tengo 96 aspectos No gané ni un logro Por esto ¿No había un logro Para los aspectos? No Centinelas Ahora tengo 17 96 aspectos 28 íconos 60 dioses No Logros ¿Dónde está el de los aspectos? Fashionista Ah, necesito 100 aspectos Me faltan 4 aspectos Jeje Jeje Centinelas Me faltan 2 Centinelas Para desbloquear El diamantote Todo el botín No tener 5 más aspectos De pirata ¿Me falta un pirata? Si ya tengo todos Los piratas Ah, el de Cali Cierto Ja, ja Ponto Ya, con el de Cali Ya tengo todos los piratones Que le pasen tus amigos A los piratones Y aquí me sirve para aclarar El de Mamana No es un pirata ¿Cuándo han visto Un chingado pirata Con ese sombrero? Aquí está Mamana No lo tengo ¡Ataquen! ¡Los enemigos se han vuelto! ¡Los enemigos se han vuelto! Vean, este arma no es de un pirata Para empezar Este espado Podría ser este machete Pero no ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Pepara una emboscada aquí! Cuando han visto A un pirata con metralla ¿Qué pedo? O con un palacate Aquí en el pescuezo Ajá, es un pirata Y con esa ropa Como de apache ¿Qué pedo? O sea O sea, no, gente No Ah, cierto Cierto, cierto Gracias que me lo recordaste Dirían No me gustan tener dos skins Ya tenía este Sí, ya tenía este Pero la verdad No me llama mucha atención Como me llamó la atención este Voy a atacar Estoy regresando a la base La voz de quien ¡Defiendan el carril derecho! Mis habilidades no tienen comparación Acabo de escuchar esa voz O sea, a ver ¡Ataquen el carril izquierdo! ¡Voy a atacar! ¡Buen trabajo! No sé Me va a hacer recordar A uno A un sujeto del agua Pero no estoy seguro Alguien del agua Del mar ¡Ataquen a la furia de oro! ¡Estoy regresando al carril derecho! ¡Enemigo ausente del carril derecho! ¡Quédate aquí! ¡Atacaré el carril derecho! ¡Enemigo ausente del carril derecho! ¡Me retiro! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Síganme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guayos! ¡Prepara una emboscada aquí! ¡Defenderé el carril izquierdo! ¡Atacaré el carril derecho! Bueno, no sé Después lo diré Pero bueno, este fue el video Que quería grabar en qué gastaba mis gemas Ahora solo tengo 1900 gemas De las 6000 Que tenía creo Bueno, ahí en el principio del video Se ve cuántas gemas tenía Y checaré eso del ADIS Que me ayudan dos cosas Bueno Muchas gracias Y recuerden Siempre Aprovecho para decir Que estoy de regreso Con mis videos Y para Para demostrar que estoy de regreso Voy a sortear Unos códigos El de Gamma Slam De Cabracan Y Kepri Aunque sí Ya salió un nuevo video Shintian Y yo pues puedo regalar El antiguo dios Que es Kepri Kepri con su ricordo Tengo dos Dos este De Kepri Y uno de Cabracan Así que simplemente Suscríbanse a este canal Comenten aquí abajo Que Por qué les gustaría Tener este skin Ya sea Kepri o Cabracan Por cualquiera de los dos Estarán participando Y este Sería todo Lo sortearé En una semana Cuando suba el siguiente video Y Listo Así que es fácil Dos Una persona Tres No importa Sea en el que Quisenamos una persona Que lo escriba Ya se ganó su código Simplemente en el comentario Pongan por qué quisieran Este skin Y eso es todo Fácil Adiós Nos vemos en la Próxima semana O cuando suba el próximo video Que supongo que sea La próxima semana Bueno Chido One La vemos GG La vida sigue La vida sigue